Bueno Guillo, cuéntame más o menos qué expectativas tiene, cómo ve la nueva iniciativa de esta edad, tiene dudas. Bueno, si yo tengo dudas del persa, el persa puede llegar a andar todo, depende de cómo lo administren y cómo vengan. Un digamos, un préstamo que adquieren, esas cosas que quieren hacer, no sé más allá, y cómo se define, por ejemplo, la parte de dirección de transporte, que si nos dan la ayuda de correr el micro un poco más arriba, para que se pueda mover. Eso sería una parte fundamental para la calle Mito, para el persa de la vida, que es lo único que nosotros, por ejemplo, pediríamos por ahí. Ahora, para la parte de acá, que todavía falta mucho, para que termine, que ellos lo tienen que terminar, no sé cuándo irán a terminar, pero según nuestra presidenta, la cual ella firmó, estaba conforme, pienso que habrán llevado un arreglo, no sé qué tipo de arreglo tendrían, más allá no se sabe, pero hubo un arreglo ahí. Que quedó conforme, se quedó conforme, se firmó todo eso y dan toda la gente ahí. Ahora, ¿usted, en caso de que no funcione, va a volver a la calle? Bueno, ¿qué va a hacer? Si no tenemos otra, ¿qué podemos hacer? Una cosa, si los persas no llegan a funcionar, no tan solo yo se va a ver obligado a salir a la calle. ¿Usted hace mucho que trabaja acá? Yo, hace muchísimos años que yo trabajo en la calle, no es... Yo pienso que soy uno de los más viejos de la calle. Bueno, yo te estoy hablando del año 78 que estoy en la calle. Es que si el señor me ve, si el señor Padre me ve, a reconocer... A mí me ha ayudado, el tiempo me dio a mis persas, pero hubo factores económicos que nos han durado. ¿Usted no puede ir para esos persas o sí? Y el problema es, no es que no quieren ir, porque hay gente que no tienen lugar. Ah. Es el problema, que no, por eso no. ¿Y a usted se lo han dado o no sabe todavía eso? Yo, por cierto, sí tengo, me dieron, me dieron. ¿Le han dado un lugar? Sí, es un lugar del perso. Ajá. ¿Y está contento o prefería quedarse aquí en su lugar? Sí, contento sí. Porque yo, como te digo, ahora sí, estoy a extranjero y cuando se va la gente me voy. Yo no manejo. Ajá. Yo estoy atrás del... Del montón. De la gente. Ajá. ¿Y tenés compañeros por ahí también de África que... Sí, tengo uno. Por ahí uno tampoco no tienen también. Ellos no saben si... Porque hace mucho estoy acá, por eso me tocó el lugar. O sea, que la prioridad la tienen los que viven acá, digamos. Claro, hay uno acá, tienen hijos acá y uno están casados ahí.